Esto sucedió en A lo Foque Radio Show. Seguimos en vivo. Esto es A lo Foque Radio Show. Santiago, tú sabes que estábamos analizando algo ya fuera de cuando estábamos fuera del aire. Estuvimos hablando sobre los temas de los muchachos del patio. Señores, nosotros estábamos escuchando aquí el nuevo álbum de Jay-Z. Es muy duro el álbum. ¿Qué te digo? Nada de cuántas canciones. Tiene unas 15 canciones. Y de esas 15 canciones, ¿cuántas? 16, dice mi hermano Geo. ¿16? Sí. Señores, y de esas 16 canciones, yo no he escuchado nunca que el tipo mencionó a Fulano Records. ¡Puñala! El que lo va a aportar en la emisora. El que lo va a aportar en la emisora. El que le lava el carro. ¡Ah, lo Foque! ¡El combo de los 15! Señor. ¿Cómo es? Bueno, la canción que pusimos... Hay un disco gringo que te mencionan así. Ni la página de él mismo mencionan el disco. Señores, nada. No se menciona ni él. Él no dice Jay-Z. No dice nada ni quién hizo la música. Porque la canción que pusimos ahorita, el Santo Grial, ¿verdad? El Holy Grial. Esa canción es con Josti Timberlake. Si yo no te lo digo, a lo mejor tú no lo sabes. Claro, porque ni siquiera lo presenta. Ni lo presenta ni nada. Y la música la hizo Timberlake. Y tampoco mencionan quién hace la música. Ellos se limitan en el CD, ¿verdad? A poner los créditos y punto. Si es aquí de una vez. ¡Bubroi! En la caverna. En el cartel que todos los pega. ¡Fifty! ¡Pártalo! Señores. ¡A lo Foque Music! No, ya no. Ya me lo menciono. ¡El Music! Cristian Music, el Combo Loquice. ¡El Combo Loquice! Y la montura de a lo Foque. Señores. Todavía no te has superado eso en el género. Y eso porque tú no escuchas un merengue típico. Porque esos sí saludan. ¿Es verdad? No, pero los saludos en un merengue típico son pagos. O sea, una agrupación típica se sube a una tarima. Y todos los hombros... Pon un disco del alfa al final. Vamos a contar uno. Vamos a verlo contando. Espera, esperate. Espera, esperate, esperate. ¿Cuánto pa' yo? Ahí. Esperate. Vamos al disco del alfa, por favor. Vamos a contar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo vamos a contar en el aire. Son las que hay en el aire. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Ahí viene ya. No, pero tú tenías que poner desde el principio, Álvaro. Ya se está acabando. Pero no pidiendo con Álvaro. Viene ahí, viene ahí. Vamos a contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, 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 trece, catorce, quince. No, 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 no. No, no, no. En quince segundos, en quince segundos, quince segundos. Oye, 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 ni una valla de la veinticinco. Es solo un disco, es una valla de la veinticinco. Hay que decir una valla electrónica, que le pueden meter mil anuncios. Ah, pues tú no escuchas el disco más bueno que así De Confusivo, pero ¿Cuál es ese? Es más bueno, sí, más bueno que así Siempre ayudando a Byron Gans No, ya no que ya él no canta No, yo sé Hablando, hablando ¿Qué otro tema tiene Quirinito? Hablando de los periscos rimpiados El Chuape dice también mucho ¿Por qué todos los periscos rimpiados siempre terminan de que Chan, 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 chan ¿Por qué será? Hay que traer un experto en música típica Una acomodación para él Todos, todos Dice saludos Vamos a poner uno del Chuape, pero es del Chuape El Chuape dice también Yo pensé que eso se había Se había ya Superado en el hedero Vamos a ver Pero ponlo a lo último, ¿viste, Melvin? Sí, espérate Por favor, ¿eh? El Chuape Rompu y le metí Y voy marcándose Y voy marcándose Yo dueño del meneo ahora Rompu y le metí Y le metí Y así no es Rompu y le metí Y le metí Y voy marcándose Y voy marcándose El Chuape DJ Ken Uno En la mezcla Aliamento M Cuatro Cinco Con cinco se fue ahí el Chuape Porque lo cortan Sí, sí, está cortado Está cortado, ¿eh? Está cortado Oye, cortado y bocín Mira, por lo menos En la música En la música Fuera del dembow Sin bala Es tan grande Saluda hasta Yari la jefa Que la mujer Es la mamá De su hijo Yari la jefa ¿Por qué? ¿Por qué? Esa costumbre Saludar a la mujer Hay un merenguero aquí Que menciona mucho también Pa' yo leo Toño Rosario Soto Mayor Yari Un tro de gente también Sí, pero en la música urbana Es único Mínimo Mínimo Vamos a ver Vamos a ver El de El de ¿Qué fue con Lolo El micrófono? Vamos a ver cuánta gente Y yo saludaron Espérate Que fue la primera canción ¿Dónde es ella? Ahí 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 Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Y lo cortaron Sí, pero yo he visto De la música urbana O sea, fuera del dembow Yo he visto varios exponentes Ya de rap Y cosas que han ido Como bajándole un poco a eso ¿A quién? Vaquero le ha bajado Sí, le han bajado Le han bajado Padre los muchachos Espérate que tengo Jen Jen en la línea Jen Jen Mira, tú sabes Vamos a escuchar Hablando De la payola De Rodrigo Es el que más payole Es el que más payole Jen Jen Produce Yo le llamo un rato Que tiene el aire Dale Señores Ahí la Jen Jen Produce Ese mismo Ese Positor de la canción Mira Vamos a ver Mira Un secreto Saluda Oye, oye Oye Saca Vaina Oye, oye Jey Búscame la cabeza El coche Eh, eh Y te voy a apagar El celular Ja, 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 ja Acuérdate Que el fuerte es fuerte Aunque lo vean débil Esto lo hizo el criminal DJ Sammy Una Secreto No 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 Aplauso para secreto Ese está, ya, se está saliendo El ejemplo del género Y la Delphi La Delphi, ¿cuándo saluda? La Delphi saluda a todos los pájaros que conoce Vamos a ver la Delphi, bérate Ramonita Vamos a ver la Delphi Vamos a ver la Delphi Yo pa' ti no tengo minutos Si no es que no te llamo papi No te pongas bruto Yo pa' ti no tengo minutos Si no es que no te hablo Ni por Facebook yo te busco Yo pa' ti no tengo minutos DJ Patio Volando todo Soto flow Yo pa' ti no tengo minutos Aplauso para Delphi Delphi Está superando Está bien la Delphi No Ey Y tú Vamos El Príncipe Barú Espérate Melvin No, el Príncipe Barú No lo pongas Un saludo para Porque el video del Príncipe Barú El, el, el El que vende el chimi en la esquina Sale en el video El pa' yoliano No me hagas eso Si, de que curar o el del chao Y si él le debe Un saludo para Luis Y lo pongo hoy Luis El Chori de Santiago de Matrix Que nos está escuchando Ey, mi hermano Mi hermano de Matrix Mi hermano Un saludo a él Pero que nunca nos invite Dicun, dicun evento Dicun, dicun Como Gordi Sí, como Gordi Por favor Choy Para no quemar monumentos Por favor Luis Si nos va a invitar a un evento No nos invite mejor No nos invite Gordi Vengan, vengan Vengan, open Dieciocho Aquí está todo Aquí está todo Un tal Tuvo que Santiago pagar La tarjeta Hasta el estacio oriental Dieciocho la cohen Dieciocho No lo inviten Por favor Mira Quien más Cuál más Cuál más de aquí del género Que saluda mucho Que saluda Saluda a Cristian Music A Bubloy A Bubloy Lo saludaba Viste la pauta Pautalo Y quien más El mayor El que ataca Y el mayor Vamos a ver el mayor Dice Eudieuro Vamos a ver el mayor El Twitter La roba Eudieuro El mayor Vamos a ver el choquichoki El último El último ya Vamos a cheque al mayor Está cogiéndole mucho gusto Choc, 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 choc Vamos a ver el mayor El mayor Guay Para el salón Tu nunca he hecho Tu nunca he hecho Tu nunca he hecho Tanto Tu nunca he hecho Tanto Tu nunca he hecho Tu nunca he hecho Tu nunca he hecho Tanto Tu nunca he hecho Tanto Tu nunca he hecho Tanto Guay El mayor Clásico de los clásicos La cabina musical MR Oye Yagna 1 No Yagna La muñeca de oro Uno Pi no te desee Ni el malto personal El co-lover Ariel Ortiz La compañía No bulto con nosotros Ya Lo cortan también Ah, me lo cortó Mira, dice mi hermano Carlos Sánchez Ajá Que Que La Delfi tenía más salud En el minuto Oíste Ah Fue que lo cortan Y en Cacú también Ah Oye, pues Mira, pero hablando de eso Ya vamos a cambiar ese tema Señores Pero hoy es 4 de julio Y se celebra Ah, sí En la independencia De Estados Unidos Felicidades a nuestra gente A los gringuitos Allá Así que A los gringos A nuestro segundo A nuestra segunda patria Saludos a nuestra gente Allá La gente que nos escuche En Boston Yo debería que llame Pero como Vimen que existe Mejor me quedo tranquilo Dale ¿Por qué? Señores, seguimos con más música Esto es A los Fuck Radio Show Ay, espérate No, no, no Antes de irte Dime Por último Dice Albertico aquí Ah, no El de Willow Del Nivel Nuevo Tiene más que la del Alfa Vamos a ver si es verdad Ya para cerrar Yo no puedo creer El nuevo de Willow Sí Está buscando Pegasus Willow Le manda saludos Hasta la colita Que él tiene ¿De dónde está Willow? Búscalo ahí Hasta la cola le manda saludos Está buscando a Willow A Sensual Sensual De Willow Como te gusta entrando Mami, dale sensual Mami, dale sensual Mami, dale sensual Sensual Mami, dale Mami, dale Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Ahora soy yo Que tengo el control A tu red con la compañía Bando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce Catorce El gabinete Diez Dieciséis Treinta y ocho ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ey!